Bueno chavales, pues estamos aquí en el sorteo que tenemos pendiente. Antes de nada decir que se ha cancelado el directo que íbamos a hacer de ese especial de 200 subs. Más que nada porque ha fallecido mi abuelo en el día de ayer y no tengo muchas ganas de hacerlo. Pero sí vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Que lo tengo ya aquí preparado. Estas personas son los que han participado, las que estáis viendo aquí en la lista. Esta acogida sacada del vídeo que hicimos el otro día. Así que nada, vamos a hacerlo directamente, esos dos ganadores, recuerdo, de los 10 euros. Lo ponemos aquí, son dos premios, lo posible, y a ver quién gana. Lo sorteamos. Vale, pues mira, uno sería Sebastián Aguillana Martínez. Vamos a quitarlo por aquí que no lo estáis viendo ahora mismo. Quitamos el blog de notas. A ver, ahí está. Este sería uno de los ganadores, Sebastián Aguillana Martínez. Y el otro ha sido OneGamerYouTube, ¿vale? Estos dos serían los ganadores del sorteito. Y nada, perdonad que no hagáis el directo porque es lo que os digo. Ahora mismo no hay mucha fuerza para hacer directo, pero lo haremos pronto. Así que nada, a los ganadores, que contacten conmigo por Instagram, por ejemplo, por Twitter. Y ya les comunico yo como se lo facilito, ¿vale? No hay mucha fuerza para hacer directo. No hay mucha fuerza para hacer directo. Gracias.